Amigas y rivales Amigas y rivales Mundos desiguales Pensé que no iba a ser la niña Tu mamá me insistió mucho Ya sabes que somos muy buenas amigas Sí, claro Seguramente vino en Gemena Sí, sí, está por acá sentada con unos amigos Qué original esposo de la vida de patrimonio con Ángela y todo Tamarita, qué chula te ves, hombre Pepe No, me ofusqué, me ofusqué Me ofusqué Órale, y ustedes dos que se traen, eh Tamarita y mujer parece Pues que Pepe me había prometido dejar el puro cosa que ya cumplió Y también me prometió que ella me iba a andar de ojo alegre Uy, pero ¿y eso ha cambiado de qué? Pues de nada, eso es lo peor de todo, hombre Ah, espérate, Pepe A poco acá, nada de nada, acá No sé qué Te deberías conformar con el privilegio de espíritu único ¡Eso! Ay, Gemena, me va mucho el sol, eh ¿Cómo es posible que te puedas fijar en una persona así, eh? No, en serio No, ya, pero de verdad ¿Qué sientes por Gemena? Ay, Nayeli, ¿por qué nos cantas? ¿Por qué tú cantas? Sí, yo canto Ay, acabo de cantar, se me olvidó usarles mi disco ¿Qué hubo? Si... ¿Qué hubo que me hasizado? ¿Qué hubo que me hasizado? ¿Qué hubo que me hasatividad? ¿Qué hubo que me has estado aquí? ¿Qué hubo que me has estado aquí? Hola Elena, si sientes algo por mí, ¿qué dijo de él? Carlos, ¿qué te hace pensar que yo sigo sintiendo algo por ti? Ese doctorcito ya me está llenando el buche de piedritas. Pepe, te lo suplico. No te preocupes, soy gente civilizada. ¡Chale, ahora sí se va a armar! Asunto. Gracias, Pepe, pero no pasa nada. Papá. Vamos a hablar a lo macho, ¿no? ¿Por qué tanta insistencia con Jimena? ¿De qué hablas? De que Jimena no quiere nada contigo. Mira, Pepe, lo que tú digas no me interesa. Eso, sí me gustan hombrecitos. Ya se puso bravo el doctorcito que se enamoró de su paciente. Tú no eres nadie para juzgar lo que pasó entre Jimena y yo. Pues te equivocas, porque sí soy alguien. Amo a Jimena. Y no quiero que nada malo le pase. Yo también la amo. ¿Cómo la ves? Pues ya te amolaste. Pero, por lo menos, mi Jimena me está usando. ¿Usando? No te entiendo. Mi Jimena solo te está usando para dar mis ojos. ¿Y a ti qué te hace pensar eso? Es que no tienes idea de lo que hubo entre nosotros, Pepe. No tienes idea de lo que llegamos a sentir el mundo con el mundo. Te amabas tanto que te fuiste con otra, ¿no? Que no vas a descansar. Y ahora que la otra ya no está, pues claro, es muy cómodo, ¿no? Regresas con Jimena. Pepe, deja de juzgar. Bueno, no te voy a juzgar. Nada más te voy a pedir con toda amabilidad. Y no lo volveré a repetir. No te le acerques muy bien. Estamos. ¿Tú crees que tengo amor? Eso es tu cuento. Ay, siguen discutiendo. ¿Cómo crees, mi amor, hombre? Nada más le estoy diciendo aquí a mi amigo. No se te acerque. Vámonos, Pepe. ¿Qué te está pasando, chico? Bueno, si no, a ver. ¿Ves a despertiéndamos a darme en cualquier momento? ¡Qué cara! Ese tipo y yo, un día menos pensado, vamos a tener serio problemas. Ay, Carlos. Nunca te había visto así, ¿eh? ¿Qué pasa? ¿Qué pasó? Quiten esas caras, hombre. No pasó nada. Simplemente le puse sus límites a ese doctorcito. Ay, ya, ya, ya. No, ya, bájale. Oye, Nayeli, mi papá me dijo que le encanta la idea de que cantes. Yo tenía una opinión muy equivocada de ti. ¿Y qué? Pensé que eras un rancherito ignorante. Bueno, pues muchas gracias. Yo no sé si sepas, pero yo soy ingeniero agrónomo. Tengo maestría, doctorado, diplomados, varios. He viajado mucho y conozco Europa como la palma de mi mano. ¿De veras? Uh-huh. ¿Y qué ciudad es la que más te gusta? Ah, caray. Ando entre París... Ay, sí. Vanesia. Ay, sí, a mí me encanta Vanesia también. Qué romántica, ¿no? ¿Te gusta? Uh-huh. Pues vámonos ahorita mismo. Ay, ¿cómo crees, papé? Estás loco. ¿Qué tiene, hombre? Las cosas se encalientan y se sienten. ¿Cómo crees? El lunes tengo clases. Además, ¿cómo voy a viajar sola contigo? ¿Y qué tiene de malo? El hombre llega hasta donde la mujer quiere. Te estás acercando mucho. Pero no veo que te eches para atrás. Hueles a alcohol. No. No, 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 no quiero que me beses. ¿Por qué no? Porque no estoy segura de lo que siento por ti. No, no le haces. Un beso es un beso. Pues sí, un beso es algo muy especial. Sobre todo si ves hasta que vengas. Uy, uy, uy. Está lista. Ay, ay, ay. ¡Órale, qué besote! Ay, qué linda mi flaquita. Me da mucho gusto. Ay, 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 no, que no. Quizá ya la perdiste. La perdiste para siempre. La perdiste para siempre. Las amigas y rivales enamoradas, orgullosas, van las amigas y rivales, en un día amaban, tomadas de la mano.